Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Fue muy anticipada la última rueda de prensa del Banco de la República, este evento periódico usualmente reservado para especialistas y conocedores de temas macroeconómicos, pero que cobró más interés del usual en la pasada edición por dos razones. La primera de esas razones es que por primera vez en su historia el gobierno de Colombia va a hacer uso de lo que se llama una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. A mi manera de verlo, esta es como la tarjeta de crédito que usted guarda como el último de los últimos recursos a la que solo llega cuando hay casos muy extremos. En septiembre, Colombia se convirtió en el primer país del mundo de un pequeño puñado de países que tienen esta línea de crédito flexible en utilizarla. La aprobación del uso de esta línea de crédito, que además se amplió, manda el mensaje de que el Fondo Monetario Internacional le cree a Colombia. El otro mensaje que también envía es que estamos en la olla porque tenemos que acudir a él. Lo segundo que le agregó interés a la última rueda de prensa del Banco de la República es que puede ser una de las últimas en las que el actual gerente del Banco de la República, Juan José Cháuerría, esté presente. Esto porque la usualmente muy sobria política del Banco de la República vive por estos días un drama con pocos precedentes. Silenciosamente, el gobierno de Iván Duque, según varias investigaciones de prensa y chismes de corrillo, quiere bloquear la reelección del actual gerente del Banco de la República, Juan José Cháuerría, nombrado por el expresidente Juan Manuel Santos, y llevar a esa gerencia de la Junta al actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El nombramiento de un ministro de Hacienda en ejercicio directamente en la gerencia del banco sería un hecho sin precedentes en Colombia que varios analistas económicos perciben como una movida en la que la entidad del Banco de la República perdería independencia. Y es que el gerente del banco es un señor que usted generalmente nunca ha conocido, dice cosas importantísimas para los mercados internacionales, los mercados locales y para los inversionistas que la mayoría de nosotros no entiende. Como esto que dijo Echavarría sobre el préstamo al que acudió Colombia al Fondo Monetario Internacional. La pandemia ha causado una contracción económica global sin precedentes y una disminución significativa de los precios de exportación del petróleo y otras materias primas. La magnitud y la duración de estos choques, así como los riesgos externos y la incertidumbre en torno a las condiciones económicas internacionales, son mayores que los estimados a principios de mayo, cuando se aprobó el actual acuerdo de la línea de crédito flexida. Estos choques han afectado las cuentas externas y fiscales del país en un contexto donde el recado tributario ha caído y la respuesta de política pública a la pandemia ha requerido la expansión temporal del gasto público. Por estas razones, las autoridades colombianas consideraron prudentes solicitar un aumento en el monto de acceso a la línea de crédito flexible del fondo monetario. Ahora, imagínense que el señor sobrio y un poco gris que está ahí, en el futuro se llame Alberto Carrasquilla. Aquí arranca Zona Franca. Arrancamos la semana hablando de temas económicos. Tengo dos excelentes invitados para arrancar y para desmenuzar un poquito lo que está pasando con la reactivación, con este préstamo del Fondo Monetario Internacional, con la política macroeconómica y el juego de los nombramientos. Fernando Quijano es uno de los principales analistas económicos de este país. Dirige el diario La República, uno de apenas dos diarios financieros que tiene nuestro país. Tiene un doctorado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Hacía bastante que no me invitaban. Oiga, sí, lo tengo medio olvidado. Pero no, usted no había podido un par de veces tampoco. Lo voy a poner a hablar, Fernando, hoy con Sergio Guzmán, que es el director actual de Colombia Risk, una de las compañías que analiza riesgos de países aquí en Colombia. ¿Cómo está? ¿Qué más, Sergio? Tiene una columna. Daniel, ¿cómo le va? Usted escribe en dinero, hace un índice agregado de favorabilidad presidencial que usamos nosotros mucho aquí en este programa. ¿Qué más? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Arranquemos. Arranquemos, explíqueme esta vaina del préstamo desde la línea de crédito flexible del Fondo Monetario. Fernando, yo decía que esto es como la tarjeta de crédito que usted tiene guardada por allá en un cajón y que nunca quiere usar. Y que la tiene para ese día terrible. ¿Me estoy equivocando en mi apreciación? Yo quería prenderme de ahí y yo no creo que sea como la tarjeta de crédito que usted tiene guardada. Yo creo que lo que acaba de suceder en la pasada Junta del Banco de la República, la Junta se reúne todas las últimas semanas de cada mes. Y esto es importante para lo que vamos a decir más adelante. Y resulta que al gobierno colombiano pues le pueden prestar otros gobiernos, pero ante todo le presta la banca multilateral. Le presta el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Pues el Fondo Monetario Internacional hacía un tiempo le tenía ahí como cuando usted tiene un crédito aprobado, preaprobado y esa plata dispone cuando quiera. La tenía por 10 mil millones de dólares. Pues resulta que gracias o en ocasión a la pandemia, el Fondo Monetario le dijo, oiga, señores colombianos, ustedes que han tenido tan buen manejo de la deuda, solamente el 48% del PIB lo destinan a la deuda, les vamos, les tenemos la muy buena noticia de prestarle hasta 17 mil millones de dólares. Y entonces, obviamente, esta pandemia, si bien en términos de muertos en Colombia no ha sido tan dramática, en términos de economía ha sido devastadora. Casi 5 millones de colombianos no tienen empleo y seguramente la economía va a caer 8%, 7% al finalizar este 2020. Entonces, para reactivar la economía, hay dos caminos. El primer camino, poner una tercera reforma tributaria en este gobierno que el presidente Iván Duque la ha descartado y no se va a dar ese lapo. Y el segundo camino es endeudarse. Ya las proyecciones de endeudamiento es que de cada 100 pesos que producimos los colombianos en productos y servicios, vamos a deber 66. Quiere decir que ese es el peso de la deuda externa y seguramente nuestro gobierno acudirá no a los 17 mil, sino más o menos a unos 7 mil millones de dólares, 5 mil, 7 mil millones de dólares para financiar la recuperación. Pero si eso es tan bueno, ¿por qué Colombia es el primero en agarrarse de ahí, Sergio? Es decir, también... Dame la claqueta de préstamo de fondo monetario. Simplemente voy a poner aquí unos datos en pantalla, Sergio. Y entonces, esta es una línea de crédito a la que tienen acceso países, sobre todo latinoamericanos. Chile, Colombia, México, Perú, países que son amigos del fondo monetario, digamos que tienen marcos de política fiscal y de política macroeconómica que están en línea con el consenso de Washington que representa el fondo monetario. Colombia sería el primer país en acudir a esta línea. Fue creada para atender la demanda de préstamos de prevención, mitigación de crisis provenientes de países con marcos de política, historias económicas muy sólidas. Como decía, Polonia rescindió en el 2007 del acceso a esta línea. Y dejémoslo ahí. ¿Por qué Colombia es el primer país? ¿O cómo interpreta usted el hecho de que seamos los primeros en pedirlo nosotros? Pues, mire, yo honestamente siento que este es un asunto de timing. Y el timing es muy conveniente por una razón muy simple que se llama la calificación de deuda que está en grado de inversión en este momento y que Colombia corre el riesgo de caer de grado de inversión este mismo año. Hay que tener en cuenta varias cosas. Colombia tiene lo que se llaman déficits gemelos, que es primero un déficit fiscal estructural y segundo un déficit de cuenta corriente. Y como el gerente del Banco de la... Y explique, es decir, el déficit fiscal estructural es que gasta más de lo que recauda, ¿cierto? Correcto. Sí. Y el déficit de cuenta corriente es que importa más de lo que exporta. Eso significa que Colombia es particularmente vulnerable a los choques externos. Y las calificadoras... Y por eso es que la volatilidad del peso está afluctuado tanto en los últimos ocho meses, particularmente a raíz de esta crisis. Porque saben que estamos débiles, saben que dependemos en su mayoría de exportaciones de commodities que son vulnerables a los precios internacionales. Y Colombia, como productor pequeño, no fija los precios. Pero las calificadoras de riesgo tenían a Colombia apenas un grado por encima del grado de inversión. Eso es muy importante porque el grado de inversión permite que fondos institucionales invertan en los países y reducen la tasa de interés. Es un activo más seguro. Las calificadoras de riesgo habían advertido que a menos que Colombia pudiera incrementar su posición de ingresos, es decir, subir impuestos, aumentar el recaudo fiscal, la calificación de riesgos iba a bajar de grado de inversión. Y lo sustentan las calificaciones de Moody's y los análisis de Fitch. Entonces, Colombia está haciendo uso de este crédito del FMI antes de que baje de grado de inversión. Y en este momento, digamos, el crédito está más barato de lo que estaría en tres o dos meses en el caso de que nosotros perdiéramos el grado de inversión. Entonces, en realidad, yo también lo veo como una forma de ahorrar sobre potenciales deudas futuras que podría incurrir el país. Me encanta haberlos invitado a ustedes dos porque son señores muy inteligentes, pero porque me dan cada uno una visión estratégica que creo que es la de Fernando Quijano. Usted dice, Fernando, esto es una muestra de que la estrategia del gobierno para superar esta crisis va a ser no darse la pela política en el Congreso con una nueva reforma tributaria y más bien irse por la deuda y las líneas de crédito y el punto de vista táctico de Sergio que dice es para mantener la calificación de la deuda. ¿A usted le parece, Fernando, que el momento es un momento macroeconómicamente y frente a otros países que estamos sobreaguando bien esta crisis en medio de lo duro que nos ha dado en temas como el empleo o que hay señales que son peligrosas y que nos vamos a volver un país que está demasiado pendiente digamos de las ruedas de prensa del Banco de la República por algún desbalance estructural de nuestra economía? Tiene toda la razón en una cosa y es que hay un adagio popular que a mí me encanta y que en este momento hay que volverlo a decir que reza en época de guerra no se dice misa entonces las firmas calificadoras de riesgo no tienen en este momento qué decir ni qué amenazar si bien yo estoy de acuerdo con el trabajo y el visto bueno el checklist que ellos hacen de las economías emergentes pero hoy trabajar para las firmas calificadoras de riesgo tal como era el discurso del gobierno pasado con Mauricio Cárdenas a la cabeza era otra historia hoy no le debemos trabajar tanto a las firmas calificadoras de riesgo le tenemos que trabajar esa financiar el sector productivo a financiar las pymes y las empresas con este empréstito que obviamente Colombia tiene que tomarlo el gobierno colombiano porque no creo que antes del 2000 de diciembre de diciembre noviembre del 2021 Colombia acepte una reforma tributaria yo lo único que no estoy de acuerdo con Sergio es que que vamos a tomar este crédito para tener contentas a las firmas calificadoras lo vamos a tomar porque políticamente lo más adecuado no sé si quiere algo Sergio usted sí pues mire dos cosas en primer lugar muchas de las de los inversionistas institucionales estoy hablando de fondos de pensiones estoy hablando de grandes bancos tienen compromisos de invertir solamente en países que tengan una una calificación por encima de grado de inversión entonces si fuera Colombia perderla pues eso podría tener unas implicaciones muy importantes por una posible venta de activos de Colombia en los mercados bursátiles internacionales eso podría ser una oportunidad pero también es una pérdida de confianza de la economía nacional en segundo lugar a mí me parece el asunto sobre sobre la reforma tributaria que lo decía Fernando hacerla en el 2021 tiene unos riesgos que incluso son más importantes porque si pasa antes de diciembre de 2021 esos son tres meses antes de las elecciones legislativas y cinco meses antes de las elecciones presidenciales un partido que haga una reforma tributaria con tan corto plazo antes de unas elecciones corre unos riesgos muy importantes para mantenerse en el poder sobre todo con un gobierno que tiene un liderazgo que a veces sucumbe ante las presiones del Congreso y de la ciudadanía venga cambiemos un poquito de tercio y les quiero preguntar por la fer Carrasquilla en la gerencia del Banco de la República voy a poner aquí una miradita como están el Banco de la República tiene una junta de directores se sientan ahí son a ver puntualmente son seis directores y el gerente o seis directores y el ministro son siete en total son seis más el ministro que preside la junta pero digamos filosóficamente no filosófica y técnicamente no hace parte de la junta son siete son siete entonces ahí tengo Juan José Chavarría que es el actual gerente que fue nombrado por Juan Manuel Santos este en su momento equivocación el presidente no nombra el gerente del Banco de la República lo nombran en un sistema de elección que es muy que es muy curioso se nombran entre ellos y si yo soy miembro de la junta directiva yo me puedo votar por mí mismo pero no es nombrado por el presidente pero venga pero el presidente tiene una influencia y me acuerdo que cuando salgamos de la gráfica un segundito y voy a ir a donde Fernando y entonces cuando se nombró a Juan José Chavarría se le cuestionó la cercanía que tenía con el expresidente Santos que era del combo de la Federación Colombiana de Cafeteros ¿cierto Fernando? ¿se acuerda usted de eso? No, no perfectamente me acuerdo mire desde 1991 cuando se constitucionalmente decimos que el Banco de la República reemplaza la Junta Monetaria y es un organismo independiente hemos tenido solamente tres gerentes es decir tres personas que firman nuestros billetes esos tres gerentes han sido Miguel Urrutia Juan José Uribe José Darío Uribe y Juan José Chavarría estos dos estuvieron más de diez años y este apenas lleva cuatro años Juan José Chavarría si bien era cercano porque hizo la misión cafetera y era cercano al mundo santista llegó como un técnico y derrotó a otras personas derrotó a a a Ocampo derrotó a otros que habían incluso de adentro habían querido ser gerentes pero quien nombra los codirectores si es el presidente en una cosa que quedó desbalanceada con las reelecciones presidenciales de hecho ahora en enero todos los codirectores terminan su periodo y el presidente los puede cambiar a todos pero es en enero estos actuales codirectores son los que van a nombrar o a reelegir a Juan José Chavarría Juan José Chavarría tiene un problema y es que cumpliría 70 años en en dos años tiene 68 entonces al cumplir los 70 años no completaría el periodo porque por ser un funcionario público se tendría que dejar el cargo que es una regla absurda no se va a presentar no él se va a presentar y aquí viene el tema que usted preguntaba esta es la cereza del pastel Alberto Carrasquilla cuando fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Álvaro Uribe en el primer gobierno Álvaro Uribe él quiso ser gerente del Banco de la República y fue derrotado por Juan José por Uribe Uribe y dejó la constancia en las minutas del Congreso del Banco de la República donde decía que no estaba bien que un ministro en ejercicio de Hacienda intentara ser gerente del Banco de la República porque mandaría un mensaje pésimo sobre la independencia del emisor o sea él ya dejó constancia de que no estaba bien visto ahora en los rumores si se lanzaría otra vez a la gerencia pero si usted me pregunta yo creo que los votos no le dan a no ser de que haya un gran digamos un gran una gran fuerza del gobierno no le van a dar y además pues sería totalmente contradictorio porque él dejó constancia que yo le hago llegar la minuta por favor está buena esa cereza del ponqué no la tenía yo Fernando voy a poner aquí cómo estarían como las fuerzas dentro de la Junta del Banco de la República entonces me aclara Fernando que el gerente es cooptado es decir entre ellos mismos me ayudas Juance con el de cómo está el Banco de la República el gerente es cooptado pero los codirectores si son nombrados por el presidente que está de turno entonces ahí está Alberto Carrasquilla que tiene el asiento del ministro está la economista May Huasca que fue nombrada por Juan Manuel Santos Gerardo Hernández nombrado por Juan Manuel Santos Arturo Galindo nombrado por Iván Duque otro de Duques Roberto Steiner que venía de ser su viceministro ¿cierto? y Carolina Soto nombrada por Juan Manuel Santos entonces y el ministro de Hacienda también vota en ese sistema de cooptación y vota por él mismo si quiere y vota por él mismo ok usted tiene usted tiene siete votos y digamos que yo quiero ser y voto por mí mismo o sea que para lograr mayoría necesito tres votos porque con el mío serían cuatro serían mayoría entonces lo que tendría que hacer Carrasquilla si quiere ser gerente es uno votar por él mismo dos pues me imagino que los que nombró Duque votan por él que sería Steiner y Galindo y Galindo le quedaría un voto como quien dice para lograrlo uno diría que por Juan José Echavarría votaría él votaría Carolina Soto que es la esposa de Alejandro Gaviria y que de pronto la veo del ala santista llevaría dos creería que que la vieja guardia Gerardo Hernández es más cercano a Juan José Echavarría que al ministro Carrasquilla sería tres o sea que la que podría definir sería May Huasca y le doy este dato Daniel y Sergio May Huasca en la última elección de la gerencia del Banco de la República ella votó por ella misma y podría seguir votando por ella misma y simplemente no coger ninguno de los dos lados está buenísimo ese cuento voy a hacer una muy breve pausa de comerciales y voy con el comentario de Sergio Guzmán acerca de este hecho con pocos precedentes en la política macroeconómica colombiana ya volvemos seguimos en zona franca esta noche estamos hablando de plata francamente en la olla es nuestro hashtag de esta noche estamos en la olla y vamos a salir de ella con la ayuda del Fondo Monetario Internacional según dice el gobierno también dice que va a empezar a bajar la tasa de desempleo a 1.5 mensual de aquí a finales del año que a finales del 2020 vamos a estar por el 15 o menos de desempleo estamos hablando con Fernando Quijano y Sergio Guzmán veníamos hablando de la fer de Carrasquilla para llegar a la gerencia del Banco de la República Sergio usted qué opina después de los cuentos y historias y chismes que nos deja Fernando Quijano no pues mire primero aprendí mucho Fernando muchas gracias yo no conocía toda esa cantidad de chismes pero lo que yo le voy a decir es esto me recuerda mucho un libro de justicia que salió por allá en el año 2006 que se llamaba mayoría sin democracia y en ese libro una de las tesis era que la reelección presidencial era mala porque hacía que todos los órganos de control terminaran siendo coaptados por el ejecutivo lo que estamos viendo ahora y francamente es algo que en pocas instancias se había visto es que en un periodo presidencial la mayoría de pesos y contrapesos democráticos fueran coaptados por el ejecutivo si el Banco de la República depende de un voto del de Mayhuasca como decía Fernando yo creo que estaríamos muy cerca de un ejecutivo que tenga un no control pero que tenga una influencia bastante grande sobre todos los órganos de control y el Banco de la República encima entonces yo creo que sería una situación pues bastante interesante por decirlo menos pero también que sería una situación que dejaría con grave preocupación a todos los observadores internacionales de Colombia porque nos pondría en una posición pues muy difícil de sostener primero de la independencia del Banco de la República el emisor que debería tomar decisiones pensando en el beneficio para la estabilidad económica la inflación y el desempleo y no necesariamente para hacer quedar bien al gobierno de turno y ya sabemos que han habido diferencias entre los gobiernos de turno y el emisor frente a la tasa de interés frente a y ahora que se está digamos comprando deuda a partir del emisor pues eso daría una chequera más que podría controlar el ejecutivo entonces yo creo que es un poco difícil de defender que Carrasquilla pudiera acceder a ese cargo pero dependemos de los votos dependemos de los votos y eso nos deja en una fragilidad muy importante dos cositas y recojo ahí de Sergio voy a poner como decidieron también bajar la tasa de interés en esta última reunión de la Junta del Banco de la República estamos en la tasa más baja pucha yo no sé Fernando en cuánto tiempo tengo aquí la serie de hace 10 años y hace 10 años estábamos en 3 terminamos después de esta reunión en 1.75 ahí se ha visto cómo ha bajado para hacer que la plata sea más barata para que la plata valga menos endeudarse esa es la herramienta principal que tiene el banco una herramienta que se está quedando sin gasolina estamos ya cerca ceros la tasa de interés Daniel y Sergio usted nunca nunca puede irse si quiere a épocas precolombinas nunca había estado más baja de 1.75 pero aquí se dan dos condiciones interesantes y es que la inflación está en menos de 2% quiere decir que la plata está más barata que los productos que los bienes y servicios que se consumen pero el problema en esto Daniel es que esta es la plata que el banco que el banco de la república le pone al sistema financiero a 1.75 pero cuando los bancos se la ponen al cuento aviente no baja de la misma manera digamos el emisor ha bajado por ascensor mientras que las tasas de los bancos a los cuentavientes baja por las gradas los créditos los créditos hipotecarios están en torno al 9% la tasa de usura que es la que se le pone a la tarjeta de crédito está en torno al 26 27% y todavía no se ha trasladado ese dinero barato a las personas fue una decisión dividida la última hojada de tasas creo que ya hay miembros del banco que están diciendo no tanto nos estamos gastando nuestros cartuchos porque después llegamos a cero y no tenemos absolutamente nada que hacer para meterle gasolina a la economía colombiana en medio de esta crisis fue una decisión dividida me imagino que los que son más pro gobierno están de acuerdo en bajar las tasas y los más conservadores son los otros Sergio si pues mire yo de la forma que lo veo es que todos los países tienen cierto control de su política monetaria siempre y cuando no estén dolarizados Colombia se ha caracterizado por tener una muy responsable muy responsable de manejo de su política monetaria y esto sin duda es un cartucho que el gobierno tiene que decidir gastar pero yo estoy de acuerdo con que aquí hay una presión adicional en el sector financiero de trasladar esas ganancias de eficiencia ese crédito más barato a los consumidores y la pregunta es si lo están haciendo magnífico y si no lo están haciendo por qué no entonces yo acá creo que el gremio el sector financiero también tiene muchas cosas que decirle al país porque lo que hemos visto es que si bien han bajado sus ingresos sustancialmente según un estimado en el 85% sigue siendo un gremio que ganó 8.5 billones de pesos en el primer semestre del año algo que si usted lo compara con los demás sectores es una bonanza el problema es que el sector financiero ganó ganó mucho pero ganó muchísimo menos de lo que había ganado en años previos entonces yo creo que aquí va a haber una presión enorme sobre el sector financiero de como lo decía acelerar el paso para bajar la grada y quizás tomar el ascensor por primera vez en mucho tiempo señores se me acabó el tiempo Fernando ayúdeme a buscar esa minuta que eso es oro en Twitter que usted no está en Twitter pero si yo me la puedo robar seguro me va a ganar muchos likes cinco minutos deme terminamos y le consigo la minuta ya la tenemos nosotros en el periódico y es una minuta donde Alberto Carrasquilla deja constancia que no está bien visto que el ministro de Hacienda en ejercicio opte o se candidatice para ser gerente la vamos a buscar ahí en el diario de la República que dirige Fernando Quijano Sergio Guzmán es el director de Colombia Risk señores a ambos muchas gracias un gusto saludos nosotros seguimos aquí con más voces voces políticas acerca de esta coyuntura de reactivación de tensión en algunos aspectos de la política macroeconómica ya volvemos seguimos en Zona Franca esta noche hablamos de temas económicos la economía después de la salud es tal vez el mayor reto sobre todo ahora en esta reactivación cómo y qué tan duro va a ser el golpe esto depende de los pronósticos que usted vea por ejemplo si usted se ciña el pronóstico que mantiene el gobierno nacional sobre el cual están hechas las cuentas del marco fiscal de mediano plazo del presupuesto vamos a tener una recesión de 5% menos 5% de crecimiento esta sería la caída más grande en 20 años pero si usted mira otros pronósticos como el del Banco de la República entre el 10 y el 15 entre DF de desarrollo más del 5% del Fondo Monetario Internacional del 7,8% ese decrecimiento sería peor ¿cómo va la reactivación económica? hay un índice muy bueno que publica el DANI que se llama el índice de seguimiento a la economía y nos muestra esta gráfica el indicador de seguimiento a la economía que hace una comparación intermensual de la actividad económica es decir compara el mes en el que está con el mes anterior obviamente abril fue el mes de mayor caída luego se empezó a reactivar la cosa rápidamente en mayo recuerden esto no es crecimiento sino frente al mes anterior que tanto reaccionó en mayo, junio empezó a bajar en julio aún más el seguimiento de la economía colombiana el indicador de seguimiento de la economía para hablar de esto desde una perspectiva política me acompañan dos representantes dos representantes caleños que están en las comisiones económicas de la cámara de representantes catalina ortiz del partido verde y cristian garcés del centro democrático como están buenas noches a ambos muy buena noche gracias por la invitación usted fue más lento las daba venga catalina como como ve la cosa arrancamos acabó el aislamiento obligatorio no tan inteligente estamos en una nueva etapa ya no me acuerdo como se llama pero usted ha sentido que la cosa está recuperando usted que le tiene como puesto el dedo al pulso empresarial y productivo del país como ha visto la cosa pues muy preocupante Daniel porque nosotros ya teníamos el problema de una de un crecimiento sin empleo antes de la pandemia y creo que eso se está viendo exacerbado en esta nueva etapa que es lo que uno ve uno ve primero un crecimiento muy yo creo que lo estaba diciendo en la introducción ese cuento de que solo vamos a decrecer 5-5 no se lo cree ni el mismo gobierno ni el banco de la república ni la contraloría ni ninguna entidad que esté mirando la economía colombiana cree que solo vamos a decrecer al 5-5 o sea que lo primero es que vamos a decrecer mucho más y eso asociado además a un desempleo galopante en especial un desempleo en las mujeres y un desempleo asociado a las micro pequeñas y medianas empresas o sea un panorama realmente aterrador un panorama en donde uno no vea que el gobierno está haciendo cosas concretas para lograr tener una recuperación ni una caída menos profunda ni una recuperación más rápida a ver dice el asesor de asuntos económicos Cristian el señor Muñoz Víctor Muñoz que el gobierno se pone como meta reducir el desempleo de ahora en adelante en 1.5% mensual para llegar al 15% a finales del año es una apuesta arriesgada ¿cómo lo va a lograr? Bueno yo creo que un saludo para todos para Daniel muchas gracias por esta invitación me parece fundamental que el gobierno esté planteando metas concretas eso nos permite a los congresistas y a la sociedad ejercer un control ejercer un seguimiento y buscar que las medidas que se estén tomando pues tengan el impacto definitivamente tenemos que mantener nuestra economía abierta tenemos todavía situaciones por resolver donde se están haciendo estudios y generan aumento del contagio como es el caso del transporte yo soy uno de los que está insistiendo que el transporte intermunicipal es muy importante para generar comercios al generar negocios oportunidades y con estas exigencias de estar con una capacidad apenas del 30% es muy baja entonces todas las actividades tenemos que abrirlas tenemos que espantar el fantasma de un aislamiento de nuevo creo que el presidente hace varios meses habló de la importancia de un aislamiento inteligente muchos sectores de oposición cayeron encima del presidente diciendo que se estaba preocupando solamente por la economía y no por salvar vidas y hoy nos damos cuenta que se requiere definitivamente entender que hay que cuidarse y abrir nuestra economía creo que la meta de empleo como lo dijo muy bien Catalina representante a la cámara que le doy un saludo es fundamental Colombia era uno de los indicadores que no estaba bien y que ahora se ha disparado ciudades como Micali Bella tienen en estos momentos ya habla de una tasa de desempleo cercana al 28 29% muy alta las implicaciones en nuestros jóvenes por ejemplo en las mujeres son situaciones muy difíciles y por eso ante tu pregunta pues creo que los programas que el gobierno está implementando hay que seguirlos financiando aumentando por ejemplo el programa al empleo formal que el gobierno aceptó por solicitud del Congreso de la República no dejarlo en diciembre sino extenderlo hasta marzo donde se va a subsidiar la prima de diciembre se va a seguir subsidiando el salario a las empresas para protegerlas para apoyarlas pues son medidas concretas que yo pienso que han salvado en este momento parte de nuestro tejido empresarial más de 3 millones de empleados se han beneficiado de este respaldo del gobierno y creo además que tendremos que seguir midiendo porque este asesor económico otros han hablado de que esto puede durar 5 años la reactivación económica 3 años la reactivación económica dicen otros pues ahí es donde tenemos que entender que vamos a vivir con situaciones difíciles mande el mensaje al ministerio de hacienda Cristian mande el mensaje al ministro que dice que vamos a decrecer al 5 y que el próximo año vamos a crecer al 5 venga hablemos un poquito del tema de empleo usted lo menciona y Cristian les voy a poner un comparativo del desempleo de Colombia con otros países de la OCDE de la organización de países ya no me acuerdo cuál es la sigla de la OCDE entonces Colombia arranca en una posición mala pero no la peor de los países que tengo acá por ejemplo con un desempleo del 15 en enero estaba España por encima con el 13,8 Chile por ahí cerquita con el 8,1 el promedio de los países de la OCDE la organización para la cooperación y el desarrollo económico si no estoy mal en 5,2 el promedio OCDE es 7,7 ahora mismo Chile está en 12% España está en 15% y Colombia tuvo un salto terrible en el último mes quedamos en 19,7 pero subimos a un punto alto de 21,2 nos fue muy mal y esto en las ciudades usted lo decía Cristian es aún más más problemático en Bogotá estamos en el 25,1 Cali 28,2 en Medellín 24,7 Barranquilla mucho mejor 14,1 pero el promedio colombiano digamos que las grandes ciudades las tres grandes ciudades están por encima del promedio nacional en ese sentido yo creo que la discusión empezó siendo por el tema de la renta básica y hoy se ha diluido un poco en el Congreso ¿qué están pensando ustedes allá Catalina? Pues mire lo primero es la preocupación por este tema del empleo porque miren una de las cosas que ocurrió es que las empresas se acostumbraron a trabajar con menos gente así que va a haber un crecimiento que no va a ir de la mano con el empleo por eso si uno no le mete la mano decididamente a la creación de nuevos empleos al reenganche y Cristian decía que maravilloso que se haya ampliado el PAE el programa al apoyo del empleo formal pero lo hicieron sin parar de volar a las mujeres porque se propuso y se aprobó en Senado y estamos esperando que la conciliación nos dé la razón y se pueda pagarle un poco más a las empresas que reenganchan o no despiden a las mujeres pagarle un poco más hubiéramos querido también aquellas empresas más pequeñas que han sido más vulnerables y más golpeadas por esta crisis pero si aquí no hay medidas decididas para recuperar el empleo en donde más se ha sentado que es en mujeres en las MIPIME pues difícilmente vamos a tener unos resultados diferentes a que si va a haber un crecimiento después de semejante caída habrá algo de crecimiento pero no se compadece con lo que nos está pasando con nuestras cifras de enfermo que están en unos niveles que tú mencionabas Daniel absolutamente escalofriantes nunca antes visto para personas como yo nunca había visto un desempleo tan alto en Colombia voy a hacer una muy breve pausa Cristian vuelvo con usted en un par de minutos ya regresamos seguimos en zona franca esta noche hablando de economía de recuperación no hemos terminado la pandemia evidentemente parece que esto durará varios meses incluso más de un año pero estamos en modo de reactivación estamos hablando con dos representantes a la cámara Cristian Garcés y Catalina Ortiz decía Catalina antes de que nos fuéramos a la pausa Cristian ustedes en el gobierno y en el centro democrático han logrado pensar en el subsidio a la nómina pero no lo han hecho con un enfoque de género y no lo han hecho además para la gente que no está en empresas formales las empresas informales y los desempleados no sé si usted ahí puede agregar acerca de cómo es es decir el gobierno cómo va a hacer para bajar el desempleo a ese ritmo bueno yo creo que hay que analizar unas medidas importantes que ha tomado el gobierno una es que financiar la inversión para la reactivación para la crisis social y económica con endeudamiento público con aplazamiento de algunos pagos de deuda para evitar una reforma tributaria como muchos han propuesto sobre todo partidos de oposición que terminaría de afectar al sector empresarial que está en crisis o a sectores por ejemplo poblacionales como la clase media que tendrían una carga importante en una reforma tributaria llegarse a implementar eso es una muy importante lo que logró el gobierno por ejemplo con el fondo monetario internacional con la banca internacional de lograr créditos de lograr respaldos para no tener que cargarle la crisis económica a nuestras empresas que ya están de por sí con serias dificultades venga buenísimo déjeme yo me le meto ahí porque creo que usted me ayuda a empatar lo que venía hablando en la primera parte del programa con algunos analistas económicos acerca de este préstamo del fondo monetario y es que el que Colombia haya acudido a este préstamo es una señal y esa es la intención para los empresarios para los ciudadanos de que no va a haber una reforma tributaria en este gobierno para soportar el choque que ha generado esta pandemia hay que generar confianza inversionista hay que generarle tranquilidad al emprendedor al empresario desde el más pequeño hasta el más grande de que en Colombia la economía se está manejando con seriedad con responsabilidad y que tenemos que sacar adelante nuestros ingresos y nuestro empleo otra vez otro tema importante déjeme antes de que pase al segundo tema me gustaría un comentario de Catalina porque entonces esta es una decisión una decisión estratégica importante que tendrá repercusiones y esas repercusiones son básicamente que el próximo presidente será el que tenga la responsabilidad de iniciar su mandato con una reforma tributaria que trate de balancear los desbalances fiscales que hay ahora mismo y además que tenga la responsabilidad de pagar todas estas deudas que está contrayendo el gobierno actual Daniel yo espero que tenga razón porque el estado normal del colombiano es esperando la próxima reforma tributaria siempre tenemos la amenaza de que ya viene la próxima yo no tengo tan claro que definitivamente no vaya a haber reforma de aquí al final del gobierno esperaría que así fuera pero no lo veo para nada claro yo celebro el que haya esta apertura a más deuda pero no no veo tan claro que la señal sea inequívoca de que se va a la amenaza de de más de una reforma tributaria ok porque eso es importante y eso es creo que una de las cosas que Cristian está diciendo que manda ese mensaje yo lo interrumpí Cristian cuando usted iba sobre una segunda medida para reactivar el empleo para reactivar la economía que ha pensado el gobierno nacional otro importante es la inversión en estas crisis económicas importante volver a reactivar el consumo de la sociedad entonces el gobierno ha priorizado unas inversiones muy grandes en infraestructura en vivienda en productos y alcantarillados acabamos por ejemplo de aprobar en primer debate el presupuesto de la nación se duplicó el presupuesto de envías para temas tan importantes como vías terciarias que este tipo de inversiones como la vivienda donde en dos años se va a hacer lo que se había hecho en seis años en inversión en vivienda va a generar una activación de un montón de subsectores que le permiten generar ingresos a la sociedad a las comunidades y de esa manera apoyar la reactivación aumentamos el presupuesto en más de tres billones de pesos por solicitud del Congreso de la República y pienso que ahora para el segundo debate es posible lograr aún más un esfuerzo para aumentar más la inversión al mismo tiempo que se están manteniendo los programas sociales focalizados porque es que la propuesta de la renta básica donde se distribuye de manera generalizada un recurso por el Estado que además no lo tenemos porque nosotros no tenemos 30 billones en este momento para sacar del presupuesto toda la inversión del Estado pero tiene la línea de crédito flexible ¿perdón? tiene la línea de crédito flexible claro el tema es que estamos llegando ya a un máximo de endeudamiento donde pensamos que no debemos pues obviamente sobrepasarnos el país ya venía con un desdeudamiento alto recordemos que fue uno de los temas que este gobierno heredó y ahora con la crisis económica pues hemos tenido que entrar a esa situación y termino con el plan de reactivación que son cerca de 4.3 billones de pesos nosotros esperamos que estas medidas de gasto tengan las repercusiones y vuelvo y repito la confianza inversionistas para que nuestros empresarios sepan que hay un buen manejo de la economía y de nuevo se atrevan a arriesgar a invertir a crear empresa y a crecer de nuevo sus plantas para que la clase trabajadora vuelva a tener los ingresos que esperamos Catalina después de la última crisis económica la del 99 antes de esa crisis económica a la gente y a los empresarios y a los gobernantes de este país les parecía ridículo eso de entregarle plata regalada a la gente pero después de esa crisis la idea de las transferencias condicionadas cobró vigencia se creó familias en acción se crearon estos programas usted cree que esta segunda crisis económica va a dejar algo similar con lo del renta básica usted siente que hay y podría haber un mayor avance ahí aunque Cristian parece no muy convencido yo sí soy una absoluta una absoluta convencida no es una tendencia colombiana es una tendencia mundial el tema de las transferencias de efectivo a diferentes partes de la población cómo lo vamos a hacer a la colombiana es lo que nos falta por inventarnos pero va a haber alguna especie de renta básica de eso no vaya la menor duda en los próximos años se establecerá el ingreso solidario es nuestro primer primero fueron los subsidios condicionados después la renta solidaria la devolución del IVA nosotros estamos caminando en esa dirección lo que pasa es que hay que caminar más rápido y con más con más con más paso porque hay mucha gente pasando dificultades que necesita de esos recursos yo insisto con el tema de las MIPIMES las MIPIMES son el 80% del empleo el 97% del tejido empresarial y para ellas hay bien dentro de estos esto que nos dice Cris no es que aumentamos más de 3 millones de gastos tiene toda la razón pero dónde está el recurso para la economía naranja que es de las más afectadas por esta por esta pandemia dónde está el recurso para transferir tecnologías que se desarrollaron en esta pandemia para que sean productos comercializables dónde están los recursos para la competitividad y la productividad por ningún lado unos recursos para hacer inversión en infraestructura que se celebran pero es mucho lo que falta para que estemos ante un proceso realmente preocupado por la reactivación económica vamos a ver ya hay metas de parte del gobierno en temas de desempleo eso es importante hay metas para el crecimiento del próximo año y el decrecimiento de esto a ambos les quiero agradecer mucho su tiempo sus opiniones siempre son muy valiosas para nuestra audiencia les doy las buenas noches y se me acabó el tiempo ya hoy hasta luego muchísimas gracias Daniel y a todos chao gracias Catalina chao Cristian muchas gracias gracias aquí tenemos los temas gracias nosotros también seguimos acá en Zona Franca con más temas pero mañana con más periodismo más debate más opinión que se ven chao con más